De vuelta en EN Meridiano por EN Televisión. Leo Villadi, un servidor Edmundo Ledesma, como siempre ha complacido de estar con ustedes. Oye, han sido muy buenas las dos entrevistas. Indudablemente que sí. Angel Gomera me sacó los pies con la pregunta política. Parece que él anda en error diplomático. Entonces, bueno, está bien. Sí, mira, a propósito de que el día de hoy la prensa tiene la información de esa decisión de la sentencia del Tribunal Colegiado y en el que estamos sorprendidos todos, pero evidentemente que el caso Junior termina como comenzó. Bueno, fue absuelto Manuel Rivas, que ya se le veía en el rostro en la tarde. Que en primera instancia fue el que se pensó que era el autor intelectual de todo esto. A Argenis Contreras lo condenaron por 20 años. Al Grande lo condenaron por un año, prácticamente nada. Y así por el estilo de otro le pusieron un año y creo que unos cinco años. Yo creo que el Grande queda libre. Ah, bueno, absuelto. Entonces, el director financiero fue que le aplicaron un año y quedó con cinco años sin derecho a poder laborar en el sector público. Algo así, una sentencia que da vergüenza, que deja a todo el mundo frustrado. Se aumenta el escepticismo en torno a la justicia dominicana. Todo el mundo se queda con la sensación de que hubo una negociación política una vez más. Y bueno, tenemos ahí, Leo, al hermano de Junior Ramírez, quien da una declaración en la cual muestra su descontento. Vamos a verla. Nosotros siempre mantuvimos que esa era una acusación corrupta, encubridora y delincuente, hecha con la única finalidad de encubrir a todos los que asesinaron a Junior, a los responsables principales. La sentencia es prueba de eso. Los jueces fallan conforme a la prueba. El Ministerio Público, desde la imposición de medidas de coerción, no introdujo ni acusó con prueba que comprometieran la responsabilidad penal de casi ninguno de esos imputados. Esos 20 años que le impusieron al GENI, básicamente fue por la sociedad, por el tipo de caso. Porque nosotros estamos conscientes, así lo dijimos desde un inicio, que en el expediente no había ni siquiera una arma homicida. El Ministerio Público se encargó de poner un arma legal y que no disparó en el expediente, que fue el arma que allanaron en la casa de al GENI. Entonces, tienen la de fachaté y el populismo, porque eso es lo que el Ministerio Público básicamente, y hasta Doña Miriam Germán le llamó la atención por eso en su charla, un Ministerio Público populista, que pide en dique 30 años donde no hay una arma homicida, con una acusación corrupta, encubridora. Nosotros no creyamos en contra de Rosalba Ramos y Olga Diná por esa situación, y nada, ni siquiera nos han llamado para eso. Camacho es tan encubridor como Rosalba Ramos, porque pudiendo reformular el expediente y hacer la cosa bien hecha, simplemente lo dejaron así, porque desde el inicio tenían un acuerdo con al GENI. Él duró cinco días interrogándolo, le dio informaciones, no la usó, no la usó, encubrió todo el tollo y el disparate que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná, porque el crimen de Junior fue un crimen político, básicamente, político. Esa es una de las tantos expedientes, truncos, que hizo Jane and Lime, una vagabundería para que, es un bulto, un bulto mediático, pero para que todo el mundo saliera hoy, hoy ha reaccionado a Jenny Berenice y critica que en el sistema judicial hay variantes para el abordaje de los temas. Y aquí tenemos, en los dos casos tenemos al abogado que ha estado defendiéndolo. Y de verdad que, sin la presentación de las pruebas adecuada, ese caso nos recordó el mismo de San Francisco y de Emily Peguero, si no hay presentación de pruebas importantes, el juez no puede hacer más. Claro. Y, pero como dice el hermano, es que si preparan, él lo dijo, prepararon un expediente mal confesionado para que el juez se viera obligado a fallar como falló. Una sentencia que da vergüenza. Porque, bien, vamos a los resultados. Para el Ministerio Público, no para la Justicia. Vamos a los resultados. Entonces, resulta que Argenis lo mató, ¿verdad? Se lo llevó en su camioneta y pudo hacer todas esas operaciones para tirarlo en el canal donde lo dejó, comprando piezas de ferretería, etcétera. Y todo ese proceso lo hizo él solito, solito. Aparte de las tramas que se conocen de la onza y de todo el proceso vegetativo de la corrupción que había ahí. Pero, evidentemente, esos son los resultados que tenemos hoy. Bueno, yo lo más que puedo decir esto es que yo espero que el Ministerio Público apele que ahora sí es posible elabore, investigue más a profundo, elabore un expediente que valga la pena para que podamos tener unos resultados acordes a cómo se merece Junior Ramírez. como se merece la familia de Junior Ramírez y se merece de manera muy particular la sociedad dominicana. Porque es que cuando la sociedad no cree en sus instituciones y no cree de manera particular en la justicia, no hay forma de avanzar. No hay forma de avanzar. Si la corrupción, el delito, el crimen no se sanciona adecuadamente, seguiremos siendo un paisito sin expectativas. Así que bueno, vamos a esperar que yo no quiero cerrar este expediente, no quiero darme por perdido, quiero pensar que ahora hay una nueva mística en el Ministerio Público y se hará el esfuerzo para que se llegue a la verdad con respecto a este terrible crimen. Que yo tengo que reiterar que yo era muy amigo de Junior Ramírez, que tenía mucho aprecio, era un abogado y comunicador con talento. Buen amigo. Miren, cambiando de tema, quiero referirme al Twitter de Claude Joseph. ¿Qué dice él? Bueno, lo voy a leer de nuevo. El presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a República Dominicana, me cataloga como el enemigo número uno de los racistas dominicanos. No es una sanción, es un honor. Lo recibí a nombre del padre de Céline, Toussaint y Christophe. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia. Tengo prohibido entrar a la República Dominicana porque defiendo a Haití ya y a los haitianos. Porque combato el anti-haitianismo primario contra mis compatriotas. Porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de Haití el verdadero de los... Bueno, el vertedero. Y ahí está la foto de la bandera dominicana. Eso quiere decir que es de los dominicanos. Bueno, recordemos que el presidente hizo una lista donde incluyó a Joseph en un grupo de bandidos en el que está también en barbecue. Lo primero es que Joseph no es un bandido. él puede tener palabras negativas, digamos, en contra de la República Dominicana, nos acusa de racistas, de todo. Pero no es un bandido. Entonces, lo primero es que no me vio de estar ahí. Ahora bien, yo lo que creo fue que el presidente utilizó este mecanismo para desviar un poquito la tensión por lo que está pasando en la República Dominicana. La metida de pata que dio con el tema de los cuatro mil y pico de millones de pesos de educación que lo quería desviar a otras instituciones donde la sociedad entera se le enfrentó, lo rechazó y también el ruido que había por el tema de la otra actividad antidemocrática, otra acción antidemocrática interna que acometieron con la forma en que escogieron la nueva dirección política del PLD en el cual introdujeron a personas que no tienen ningún mérito para ser miembros del PRM que no tienen una carrera política como es el caso de Robertico Salcedo mientras sacaron del comité político de la dirige del ¿cómo que se llama? La dirección ejecutiva La dirección ejecutiva a Guido Gómez Mazara a Ramón Alburquerque a Fafo Atavera a Tony Raful entre otros dirigentes que tienen una dilatada carrera que tienen todo el mérito y que tienen toda la sapiencia la experiencia el conocimiento que se amerita para pertenecer a un organismo consultivo como este de dirección y de toma de decisiones entonces metieron a advenedizos sin ningún tipo de mérito entonces por supuesto que eso estaba afectando la imagen del gobierno y la imagen del partido y él buscó ese mecanismo para hacer un bulto porque en la República Dominicana existe verdaderamente una intención de enfrentar la problemática haitiana pero claro que no el presidente se ha dado cuenta de que el tema haitiano sensibiliza al pueblo dominicano y de alguna manera siempre se solidariza con el presidente y con ese discurso y bueno empiezan a ir los enfrentamientos entre los pro haitianos y los haitianos y el mundo y duramos una semana discutiendo todas esas pendejadas pero ¿qué pasa en realidad? vuelvo a recordar a recordar lo que pasa en la práctica la mafia y el contrabando que hay en la frontera la están enfrentando no todo sigue igual y creciendo la entrada ilegal de haitianas embarazadas que pagan en una mafia 20 mil dólares 20 mil 15 20 25 30 mil pesos para venir a la maternidad pararon esa mafia no todo sigue igual le han enfrentado el tema del 80 20 con la ley de trabajo no todo sigue igual están deportando los haitianos ilegales no todo sigue igual están controlando el exceso de trabajadores en la construcción en la en la agricultura en el turismo ahora los vendedores ambulantes en la calle los chiriperos las vidas son haitianos los que venden ahora coca leca eh eh masita eh dulce coffee todas esas cosas limpia vidrios chineros todos esos son haitianos las provincias que que de la frontera que en la cual hay barrios que son ya haitianos barrios haitianos totalmente ahí se habla patua y cual es el otro dialecto el creol el creol y la música que se oye la cultura haitiana que se ha hecho con eso hay una invasión pacífica que se ha hecho con eso nada y finalmente entre otras cosas pero la mafia que hay en los consulados porque el que el consul haitiano el que consul en Haití es un año multimillonario porque cobra mucho en dólares que no recordamos lo que pasó con el haitiano que agarraron casualmente en un en un guagua en Asua que dijo él y eso y eso pasaporte 92 pasaportes y 12 mil dólares ¿para quién es eso? eso es para el asistente del consul de Juan la Mente y eso eso es ese haitiano ese haitiano eso de seguro que mensualmente hay 100 haitianos haciendo eso no lo saben las autoridades lo saben todas todas estas irregularidades anomalías mafias que hay en torno a la a la relación bilateral lo saben y no van a hacer nada pero cada vez que va a un foro internacional el presidente habla de Haití que dice un bulto un bulto como eso que hizo ahora mira como nosotros estamos hablando la mayoría de los de los comunicadores como es normal hablando del tema y se solidarizaron con el presidente de la república pero digo yo sin dejar de desconocer de reconocer que hay un problema real con Haití digo yo que no existe una política real ni existe una voluntad política real para enfrentar el tema haitiano eso lo está manejando de manera política cada vez que el presidente está forzado tiene dos temas o Haití o saca un expediente de corrupción del PLD para que la gente se olvide del problema y se pongan en eso como la semana pasada usó a Donald Guerrero que no podía seguir con ese mismo tema en esta sacó lo de Haití eso es lo que ha pasado mira la reflexión que hace es preocupante evidentemente aquí esta semana que concluye otra vez cada vez que se trata de temas presupuestarios el sector de lo llamado popis decide encontrar los más pobres y si es evidente que hay dificultades en educación se supone que con el presupuesto complementario se podían adjudicar y decidir definitivamente qué hacer con ese recurso esos cuatro mil millones de pesos y me sorprende que producto de otra reacción fuerte en las redes en los medios de opinión de repente el gobierno tiene una solución y se aparece el vocero de la presidencia diciendo que se va a hacer y que el cuatro por ciento es intocable pero ya me viene no hubo ningún sector ni empresarial ni de la oposición que estuviera subiendo eso era una determinación gubernamental que estaba en disposición de violar un asunto que hasta en materia constitucional merece respeto que esta parte no la revisaron el grupo económico que dirige estas funciones entonces a mí cuando vi la publicación que me sorprendió y nuestra invitada de hoy tremenda si Gerandra dice que no es común que se publiquen esas prohibiciones de entrada al país y más de un líder político que no tiene esa gran presencia y que se basa en justamente trabajar en la parte más ignorante no ayudaron no ayudaron indudablemente porque ahora se victimiza que pasa que hay políticos haitianos que basan su campaña precisamente en provocar enfrentamiento entre Haití y República Dominicana parece que eso políticamente porque ellos realizan eso con mucha frecuencia parece que eso políticamente les renta a ellos y entonces él ha mantenido ese enfrentamiento directo en palabras duros que evidentemente la hemos criticado pero se la acomodaron pero ahora el presidente le dio una ayudita es decir a él le pusieron las vallas le dio una ayudita a él le pusieron las vallas para que pongan sus textos evidentemente entonces el presidente Abinader porque lo que ha pasado en el PRM eso no es paliza y el señor ahí ha habido un reparto importante si tú ves de la gente que ha tenido nuevo ingreso hay gente de Carolina y de Hipólica ¿a dónde? claro Elizabeth Mateo llegó a la dirección ejecutiva y entre Elizabeth Mateo y Guido Gómez entre este joven prominente que el presidente le está dando una función especial a Robertico Sarcedo y la exclusión de Tony Raful tiene un mes oye hasta para para lo estoy diciendo pero ese señor no tiene dos meses en el PRM dos meses tiene un mes como 25 días y ya es miembro de la elección política pero por favor así es entonces ha habido un golpe duro a la democracia en el interior y creo que son golpes definitivos para lo que es el proceso político en la República Dominicana ustedes lo verán y de verdad que ante el golpe el presidente parece que reaccionó con este tipo de decisiones bueno dice el Cali que el tiempo se nos agotó eso quiere decir que nos vemos el próximo lunes en EN Meridiano por EN Televisión y por supuesto ya el lunes estará el capitán Freddy Sandoval así es que nos vemos en el próximo lunes en el próximo lunes Gracias por ver el video.